Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos hoy en este video que es bastante especial y particular para lo que será el canal. Y sí, como te preguntarás es, Hans, ¿qué estás haciendo y por qué te copias de guitar? Y yo diré, bueno, es geometría, o sea, si no se copian de guitar pues no hay contenido. Pero no es solo copiarme de guitar por la forma del video, sino que lo que quiero proponer hoy, tal como ves en el título, es un creator contest para crear un collab conmigo. Y a ver, yo tampoco soy muy exigente y va a ser un creator contest bastante útil, la verdad. Y que considero que le puede generar bastante expectativa a cada uno de ustedes. Así que vamos primeramente a definir las reglas para el creator contest. Y lo primero es saber que la fecha, plazo máximo, será para el día viernes 11 de junio. El cual falta aproximadamente una semana, lo cual es importante. Lo segundo a tener en consideración es que yo voy a elegir más que por decoración, ambientación. Y eso es importante porque yo considero la ambientación incluso más importante que la misma decoración. Y también el gameplay creativo. Para participar de esto lo que tienes que crear es una parte dual con la canción a tu gusto. Y luego de esto, colocarle el título de CC1 HansGV. Y así me lo envías si quieres por el Discord que está en la descripción. Y me lo envías, puedes enviármelo al chat privado. O puedes adjudicarte los roles y mandármelo por el canal de Geometry Dash. Luego de esto yo elegiré cuál me parece mejor o peor. Como digo, solamente van a haber 10 ganadores. Y si por alguna razón no eres uno de los ganadores. Te invito igual a suscribirte y a colocarte en el Discord. Porque hay otro collab en simultáneo que no necesariamente es con un Creator Contest. Y puedes participar. Así que nada, espero que este video cortito te motive para suscribirte al canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.